Bienvenidos amigos y amigas de Misiones Online a una nueva edición de Mesa de Turismo aquí a través de la pantalla de Misiones Online TV. Hoy para tratar con invitados de lujo el tema de Cataratas Day que se va a estar celebrando este 11 de noviembre, un nuevo aniversario de las cataratas del Iguazú como maravilla natural del mundo. Por eso contamos con la presencia de Marcelo Almada, quien es director de Misiones Online y de Visit Seven Wonders. Luz Herrera, que es directora de Promoción del Ministerio de Turismo y Karina González, directora de la Ruta del Diseño Misionero. Muy buenos días a todos y gracias por estar acá. Buenos días. Hola Karina. Bueno, este evento que se viene con un nuevo impulso, energías renovadas, en un escenario algo complejo, un contexto particular también del turismo y de la economía del país, ¿no? Claro, el Cataratas Day, como lo mencionaste, es una celebración básicamente de aquella elección en la que las Cataratas del Iguazú, con más de 600 millones de participantes de todo el planeta, fueron elegidas como una de las siete maravillas naturales del mundo. Esto generó un impacto tremendo en el turismo en la provincia de Misiones, duplicó todo ese proceso, duplicó la cantidad de turistas que recibía Puerto Iguazú en términos turísticos. Eso es realmente una enorme cantidad de impacto en la generación de empleo, en la construcción de hoteles, en el sector turístico que se ha convertido en uno de los pilares de la economía de la provincia de Misiones y no lo era tan así antes de todo ese tiempo, ¿no? Y entonces hay una política de Estado que se mantiene en la provincia de Misiones de promocionar y promover al turismo, como en otros rubros. Y lo que se hace con el Cataratas Day es recordar esa fecha y aprovechar, digamos, la oportunidad para hacer una promoción. Recordemos que en honor a esa fecha, a ese logro, por ley se convirtió el 11 del 11 en el Día Provincial del Turismo. Entonces hay una serie de elementos muy marcados en esta fecha que, digamos, es una celebración y también es un evento de promoción del turismo para la provincia de Misiones. Bien. Bueno, vamos adelantando eso. Por otra parte vamos a estar hablando de las actividades que se hacen del 8 al 11. Al 11, sí. Todo el fin de semana. Aprovechamos que este año cae el lunes, así que extendimos todo el fin de semana. Van a haber actividades, van a haber promociones también. Está bastante interesante para aprovecharnos quienes vayan a visitar Iguazú en estos días. Sí. En esta sinergia con el sector privado, muchos se sumaron a participar con promociones, descuentos, hotelería, gastronomía. Gastronomía. Estuve viendo, está muy bueno, está muy variada la oferta también. Sí, sí, sí. Así que todos estos descuentos, bueno, algunos también se extendieron toda la semana en el Cataratas Day y eso está bueno también para que los... O sea, la semana después del 11 hasta ese viernes. Sí, sí, sí. Así que atractivos, actividades dentro de la ciudad. Y bueno, también se suma la comunidad en Boa Guaraní. A ellos van a hacer shows culturales, ¿no es cierto? Para que los visitantes se puedan, puedan interiorizarse un poco más como es la cultura y demás. Y de paso también promocionan, ¿no? Porque ellos también tienen actividades dentro de su aldea. Entonces, esta es la idea, ¿no? Que todos los actores... Se involucren, participen. Exactamente. Está buenísimo. Y como se viene haciendo ya hace varios años una edición de la Ruta del Diseño Misionero y se elige al embajador de la Ruta del Diseño Misionero. Así es, así es. Es la culminación de un año increíble de trabajo para el programa Ruta del Diseño Misionero que, como todos los años, se celebra en Cataratas Day la consagración de un nuevo embajador en este marco tan increíble en la provincia de Misiones. Bien, bueno, después de la apertura vamos a estar ampliando entonces todos estos temas. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tour.ar Misiones tiene un gran secreto para descubrir. Su selva. Un viaje donde la naturaleza realmente tiene vida. Con sus reglas, su energía y sus caprichos. Un viaje donde volvés a ser un habitante natural. La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Vivir en la naturaleza, pero en su estado más puro. Misiones. Naturaleza. Nivea y selva. Bueno, y como lo adelantábamos en la introducción del programa, el Cataratas Day significa una fecha de celebración para el destino Puerto Iguazú. Son 13 años que fueron consagradas como Maravilla Natural del Mundo, una campaña a la cual vos participaste e impulsaste. Contanos un poco acerca del Efecto Maravilla. ¿Qué es y qué significa para los destinos como Puerto Iguazú? Pasado las elecciones y aquel momento consagratorio, ocurrieron dos cosas, digamos. Y fue mucha iniciativa misionera. Hablo de las siete maravillas del mundo. Nosotros le preguntamos a New Seven Wonders, que eran los organizadores, cómo seguía. Estábamos todos contentos, digamos, ganamos el mundial. Y ellos nos dijeron, bueno, va a haber una celebración, vamos a entregarles una placa, una placa recordatoria, que la nuestra está en la entrada al Parque Nacional Iguazú. Ahí está una placa de bronce increíble, que se distribuyó en las siete maravillas del mundo. Cada una tiene la suya. Y otra placa está en el homenaje a las Cataratas del Iguazú, en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo. Está en una de las dos avenidas más céntricas de la Argentina, que son la 9 de Julio y la Corriente, y la 9 de Julio y la avenida de Mayo. En la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, hay una réplica de las Cataratas del Iguazú, y ahí está la placa. Fue una cosa monumental en cuanto a promoción turística. Bueno, ellos dijeron en ese momento, hacemos la placa y bueno, ya terminó. Entonces nosotros dijimos, pero ni nos acordamos, ahora los argentinos, sí, pero en aquel momento, ¿quién ganó el último mundial de fútbol? Esto la gente se va a olvidar si no lo mantenemos de una manera permanente. Y ahí se decidió convocar a todas las maravillas, nos juntamos todos en Iguazú, los representantes, los que habíamos participado de la campaña, y decidimos generar Visit 7 Wonder, que es una plataforma de promoción de las 7. Bueno, si la promocionaba una, es como si jugara la selección argentina del mundial y va uno. No, tiene que estar los demás, para que tenga sentido. Y hubo, hasta antes de la pandemia, una promoción internacional permanente de las 7, como un destino, como lugares a conocer en tu vida. Y mucha gente lo hizo, lo lograba, lo lograba una, dos, tres. En ese contexto, lo que se hizo después fue decir qué efecto, qué impacto tuvo esto. Y para hacerla corta, antes de la pandemia, las 7 maravillas del mundo, los lugares que habían sido elegidos maravillas, habían crecido más del doble que todo el resto de los destinos turísticos de la Organización Mundial del Turismo. Es decir, la Organización Mundial del Turismo terminó con un índice de cuál fue el crecimiento del turismo en el mundo, y las 7 maravillas crecieron exactamente el doble. Ese fue el impacto, digamos, especialmente en los dos primeros años. Los dos primeros años fue una locura. Todo el mundo tenía una, siempre lo dijimos, una conexión emocional. El que votó quería ir a ver y participar, digamos, de alguna manera del logro. Y el que no votó, pero como sabía, también quería ir a ver por ser una maravilla. Así que vos tenés varios impactos, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, los destinos maravillas del mundo crecieron más que el doble que todo el índice de crecimiento de la Organización Mundial del Turismo. ¿Qué nos puedes contar sobre esa votación? ¿Fue a través de SMS, no? De todo. De recuerdo que pasó, participó Messi también, que convocó a que voten por las cataratas. Fue la primera votación a nivel global en la historia. Acordate que hace 13 años Internet todavía estaba desarrollándose, no tenía todo el desarrollo de hoy. Y el New Zealand Wanderer hizo las primeras dos votaciones globales. Y no solo eso, sino que con chicos a partir de los 13 años de edad. La primera tuvo 100 millones de votantes, que fue las 7 maravillas construidas por el hombre. Y luego de eso se largaron las naturales, que creció más Internet, y tuvo 600 millones de votantes de todo el planeta. Se votaba por Internet, la gente tenía simplemente que registrar su mail, con su mail votar por 7. Estaba muy bien pensada, porque si vos votabas solo por uno, no sé, los chinos ganaban todo. Claro, eso te iba a decir, porque tiene una particularidad. O sea, Misiones por ahí corren desventaja con otros destinos turísticos, por una cuestión demográfica, que hay menos habitantes. Y uno tiende a votar de cercanía. Entonces, un destino asiático tiene mucho más potencial de votante que un... Y ahí hubo todo un trabajo creativo de nuestro equipo, que realmente siempre lo destacó mucho. A nosotros nos tocó la parte operativa y de coordinación, pero con el apoyo del gobierno de Misiones, del Ministerio de Turismo, de todo el sector turístico de la provincia, y después de la Argentina. Y viendo esto, digamos, que los chinos si votaban, te pasaban por arriba, lo que nosotros fuimos viendo es que todos tenían que votar por 7. Entonces fuimos haciendo alianzas internacionales. Empezamos con los filipinos. Che, nosotros hay que votar 7, vamos a promover el voto por Catarata y también por el tuyo. Los filipinos eran 100 millones de personas. Claro. ¿Entendés? Y después fuimos con una parte de China, que tenían varios candidatos. Bueno, si vos nos apoyás, claro, nosotros podíamos poner, no sé, mil votos y le ponían un millón así en el imaginario. Y ahí veíamos el impacto que estaba teniendo la campaña. O sea, hubo una parte estratégica, porque era todo impagable. Vos no podías hacer como hacer una campaña política o de una marca, como hacer una campaña mundial. Entonces teníamos que generar alianzas, la famosa alianza estratégica. Ahí aprendimos. Y tenías que generar hechos noticiables. Entonces, no sé, pusimos un dirigible arriba de las cataratas. Bueno, salió en un millón de medios del mundo. Que tampoco sabíamos hasta ese momento que había un millón de medios en el mundo. Más de un millón. Pero nos pusimos con Google a buscar y nos impresionó. Y cuando faltaba apenas un mes, estábamos sumamente estresados. Porque no sabías, viste, qué sé yo. Pensaba, la final de Argentina-Francia, 2 a 2 y le queda la pelota en el área al francés y faltan dos minutos. O sea, era todo inminente. Pero ¿y qué va a pasar? ¿y cómo estamos? ¿y qué sé yo? Yo recuerdo, porque fue una anécdota muy simpática en ese momento, que la gente de News 7 Wonder estaba en misión. Ellos recorrían todos los finalistas. Y estando ellos acá, faltando un mes, estaba el dirigible arriba de las cataratas. Estábamos viendo el dirigible arriba de las cataratas. Se estaba transmitiendo a toda la Argentina. Y en la Argentina, aparece en el celular que el Papa votó por Polonia. El Papa era en ese momento el alemán, ¿no? Ah, Ratzinger. 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 En homenaje a Juan Pablo II había llegado a Polonia y los polacos le hicieron votar por el atractivo. Entonces a mí me enojó mucho. Yo le fui a reprochar a la gente de News 7 Wonder que estaba presente. ¿Cómo metían la religión en esto? Porque yo no quería que nadie se metan ni en la religión ni en la política. Soy católico, claro. Pero fui a decir, estoy totalmente en contra de que se meta así. Y realmente me miró como diciendo, si los polacos fueron tan inteligentes para que un Papa alemán... Desbote. Desbote. Todo así en un... Pues, miren ustedes, ¿qué tienen? Tienen que tener algo más grande que el Papa. Y yo me quedé ofuscado con la respuesta. Y a los pocos segundos le miré y le dije, ¿sabes que sí? ¿Sabes que tenemos algo más grande que el Papa a los argentinos? ¿No? Y pues úsalo. Y entonces yo le empecé a buscar a Maradona. Y se me ocurría ahí Maradona con Ronaldo, Maradona con Pelé. Tardé como una semana, no llegué ni a Claudia, ni a Dalma, ni a Janine. No llegué a nadie. Y ahí, nosotros en un equipo de gente muy joven, me dijeron, pero no es más Maradona, es Messi. Vamos con Messi. Messi. Y Argentina había venido de perder la Copa América, Messi había salido silbado. Claro. Estaba todo negativo. Y me consiguieron el teléfono del papá de Messi. Y entonces yo hablé con el papá de Messi y le dije que era bueno para la Argentina, que también para él, qué sé yo. Y la voy a hacer corta, digamos, tres días después, Messi graba un video para nosotros y convoca en todo el planeta a que voten por las cataratas del Iguazú. Se disparó, se disparó mal la votación, digamos, en términos de... De números. Y siempre aclaro esto, y Messi nunca nos cobró nada. Mirá vos. Nunca cobró nada. Hubo en su momento influencers que en el marco de una campaña, vos pagás, ¿no? Messi fue espectacular. Bueno, así es el resumen y llegó el día de la elección. Y bueno, casi nos morimos de angustia hasta que cuando se conocieron las siete, salimos a celebrar todos con argentinos y brasileros. Nos juntamos en el puente, en la mitad del puente. Y ahí fue una locura. Eso te quería preguntar por último. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo es hasta hoy? Porque es un destino compartido. Es una maravilla compartida entre Argentina y Brasil. Sí, el Catarata de hoy se celebra en ambas partes. Cada uno hace su celebración. Nosotros como BC7 Wonder coordinamos ambas, o participamos. Ni siquiera digo coordinamos, participamos. Cuidamos algunas cosas, digamos, en términos de no perder el espíritu. De destacar un producto de naturaleza, un destino de naturaleza que hay que preservar, que hay que cuidar. Pero que en Misiones ese trabajo casi no tenés que hacer porque en Misiones cuida como nadie. Vos te vas a otros destinos. No sé, Chichen Itza en México, hablo ahora de maravilla. Está todo invadido por los vendedores ambulantes delito. Hay un gravísimo problema ahí, ¿no? Entonces... Claro, en las cataratas eso no sucede. No, en las cataratas cuidan la capacidad de carga. Absolutamente todo. Por eso en Misiones el trabajo prácticamente no existe. Es muy fácil. Claro. Porque nosotros tenemos una conciencia de preservación y organismo encargado de que ocurra. Hay un compromiso, digamos, de todas las partes ahí para conservar, ¿no? Y una conciencia de todos los misioneros también de impulsar ese cuidado. Totalmente. Entonces, bueno, siempre digo lo que más... El misionero dimensionaba la magnitud de las cataratas antes de esto. Quiero contar dos cosas más. Bueno, una responde a tu pregunta anterior. ¿Qué nos pasó que cambió y le obligó a los organizadores a cambiar la metodología? ¿Por qué vos dijiste por SMS? Se incorporó el voto por SMS. ¿Por qué nos pasaba? Nosotros íbamos, por ejemplo, a la fiesta de la madera. A la fiesta de la Yerba Mate. Y había mucha gente del interior que hacía cola para votar, pero no tenía mail. Claro. La gente ahí todavía no usaba el mail. Entonces llegaba y teníamos, todo muy lento, teníamos que habilitar un mail para que podamos votar. Hasta que fuimos planteando y habilitaron el voto por SMS. Entonces la gente podía votar. Claro. Porque no les ocurría en Corea que la gente no tenga mail. Claro. En China, ¿entendés? Sí, sí. Ocurría en otras partes. Bueno, acá ocurría. Bueno, hasta el día de hoy el mail creo que es... Y la gente se enojaba mucho. Si vos le decías, no, no, no podés votar porque querías votar. Eso, responda a tu segunda pregunta. Si mencionaba. Ahí nosotros empezamos a ver esa pasión, ese amor por las cataratas, por la selva, que reforzó nuestra identidad. Nuestra identidad misionera implica esto, digamos. Aparte la identidad del argentino. El argentino quiere ganar siempre. Sí, sí, sí. No, y a cualquier parte del mundo que vos vas, la gente te dice. Las reconoce. Messi y las cataratas. Messi y las cataratas. Tal cual. Exactamente. O sea, eso está... No hubo, quizás, no sé, decime vos, Marce, dimensión de la promoción que se iba a generar a nivel mundial con esto. No, no, inicialmente no lo imaginaba. Inicialmente era la pasión por hacer. Claro. Y después el gobierno sí lo dimensionó en su momento, se dio cuenta del impacto que tenía y nos apoyó fuertemente porque decían, si no, esto ganemos o perdamos, va a tener mucha promoción para las cataratas. Y superó las expectativas, me parece, ¿no? Por contra. Vos pensá que ocurrió algo histórico. Nosotros cuando arrancó la campaña había 700.000 visitantes en cataratas. El año que se gana se llegó al millón de visitantes en cataratas. Cuando llegó la pandemia era 1.900.000 visitantes en cataratas. Imagínate números de inversiones, de empleos, de, no sé, remises, taxis, cocineros, sí, imagínate ese número. Pero de ese 1.900.000, por primera vez en la historia la mayoría era de extranjeros. Claro. Que hoy estamos trabajando... Necesitados de turistas extranjeros, o sea... Fíjate el impacto que tuvo. Después vino la pandemia y bajó todo a cero, bueno, ahora a remarla, digamos, que es lo que está haciendo todo el sector. Sí, sí, sí. Bueno, quiero aprovechar también, Marcelo, que estamos con Luz, quien es directora de promoción del Ministerio de Turismo, porque para esta edición de Cataratas Day, 13 aniversario de la consagración, hay una serie de actividades programadas. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, así como dije en la intro, esta participación del sector privado es importante resaltar, ¿no es cierto? En este contexto sobre todo, ¿no? En este contexto, sí. Y ahora este año, por ejemplo, más de 40 privados se sumaron a estos descuentos, promociones 2x1, descuentos, o sea, muy, muy, muy atractivos, ¿no es cierto? Para el visitante que esté este fin de semana y la semana siguiente. Ah, el Tuti, vi que tiene descuento de hasta el 70% del producto. Sí, hasta el 70% en el Tuti, sí. Tremendo. Bueno, ya saben a dónde van a ir las mujeres de Tuti. Sí, sí, sí. Tremendo. No, pero la gastronomía también está muy buena. Al margen de eso también, por ejemplo, se va a disputar la final de la Copa de Robótica, ¿es así? ¿En las cataratas va a ser eso? En las cataratas, sí. Bueno, la Copa Robótica se viene desarrollando, digamos, todo este año acá en Misiones. En realidad hace varios años, pero este año en particular se firmó un convenio con el Ministerio de Turismo en donde se decide llevar la Copa a diferentes puntos turísticos de Misiones. Entonces, los chicos, además de participar de la Copa, conocen, ¿no es cierto? Conocen diferentes puntos de la provincia, que eso está bastante copado. Sí. Como es la final, y es justo mes de noviembre, dijimos, todo se da para que sea en el marco de Cataratas Day en el parque. Entonces, bueno, ahí empezamos a tramitar todos los permisos, demás, en el parque, porque son 1.200 participantes que van a ingresar, ¿viste? Son muchos chicos, además de que el parque va a estar abierto al público ese lunes, entonces, ¿viste? Hay que coordinarlo, sí. Hay que coordinarlo bastante. Una cosa que ocurre todos los años, y va a ser este año también en Argentina y en Brasil, es que se le invita a los chicos que suban su foto ese día con el hashtag, el número del Cataratas Day, el impacto que tiene, te estoy hablando que la viralización de esas imágenes llega a millones de personas, porque uno comparte, se suma de los dos lados. Realmente es un número gigantesco que sirve de promoción del destino, digamos, que en el fondo es... Aparte, utilizando estos filtros también, que hoy están muy de moda en Instagram. Pero están preparando algo en ese sentido, ¿no? Un filtro desde el Ministerio. Tenemos ya el filtro, sí, sí. Bueno, el filtro, el link del filtro sale a partir de hoy en diferentes pantallas y demás en Iguazú. Entonces, la gente escanea, te lleva a una landing que tenemos en la página del Ministerio. Ok. Y ahí puedes, bueno, dice, celebramos juntos el décimo tercer aniversario de, bueno, la consagración de las cataratas. Y ahí dice, subi tu filtro, arroba a Ministerio de Turismo. Ok. Y con el hashtag Cataratas Day 2024. Entonces, con ese filtro, bueno, la idea es que se viralice, se viralice el hashtag. Entonces, la gente pueda conocer también en esa misma landing están todas las promociones y todos los comercios, digamos, que se adhirieron a... Buenísimo. Y dentro del parque también hay una serie de actividades. He visto algunos corpóreos por ahí, la idea es que se saquen fotos. ¿Cómo es eso? Justamente eso. Las corpóreos son para que se saquen fotos, claramente. Que van a ver promotoras, promotores por ahí con los corpóreos para que vos aproveches y te saquen fotos. Y en las redes se las recuerda la gente. Digamos, es un día de celebración, pero más que nada también de gran oportunidad de marketing. Claro, de posicionamiento. En el desfile también van a poder estar con los corpóreos, hacerse foto. Ok, me gusta. En la pasada institucional también. También. Y el desfile es algo espectacular. Vos sabés que hay gente que está cada uno en su rubro, ¿no? A mí el Cataratas Day me permitió conocer lo que es la industria del diseño y de la moda de emisiones, que no tenía ni idea que existía. Y me pareció espectacular lo que hacen, lo que trabajan. Bueno, la ruta del diseño nace a raíz del Cataratas Day, ¿no? Nace el Cataratas Day, ah, ok. Claro, claro. Ahí tiene uno de los defectos. Sí, ahí está. Ese va a durar los defectos. Se elegía la reina, ¿no? Antes. Exactamente, hubo un cambio ahí en el 2016, nos hacemos cargo de la producción de ese desfile magnífico que ya venía teniendo Cataratas Day. ¿Deconstruir, cómo es la palabra? Hubo, claro. Rediseñar. Claro. Nosotros decimos rediseñar. Porque vos decís lo de la reina. Lo de la reina, claro, que ya no es estereotipo. Claro, 2016, 2017 se hace cambio, cambio de paradigma, decimos nosotros. Pero en lugar de elegir la reina de reinas provinciales, pasamos a elegir un embajador para el diseño misionero. Que es el diseñador y no el modelo, la modelo. Exactamente, un diseñador que nos representa y que logró a través de todo este año incorporar a Misiones en el mapa federal de diseño de autor, que es un logro increíble, que nos reconozcan como un punto de diseño. ¿Cuánta gente participa? A mí me intrigan algunas cosas. ¿Cuánta gente participa? A lo largo del año hablo de cuántos diseñadores de moda de la provincia de Misiones participa de todo. Llegan 10 finalistas. Este año llegaron 10. ¿Y cuántos empezaron? Y es una convocatoria que se abre en el mes de marzo y hemos recibido este año alrededor de 35 o 40 porfolios con la intención de formar parte de esta incubadora de diseño. Con lo cual, por lo menos, 35 o 40 diseñadores que deciden presentarse. Presentarse, postularse, postularse a trabajar en incubador, a ser seleccionado primero, a trabajar una cápsula y a presentarse en Cataratas Day, que es la parte brocha final. Vamos a explicar porque yo te voy a aprender a ver lo que es una cápsula. Bueno, una cápsula es porque una colección, cuando hablamos de colección hablamos de 25 diseños. La colección de moda, no sé, el diseñador de David va a presentar su colección, son 25 diseños. Ah, mira, lindo laburo. Bueno, el Cataratas Day se presenta uno. Tiene muchísimo costo económico. Claro, sí. 5 diseños. Entonces, bueno, con la ruta del diseño, nosotros hicimos cápsulas, cápsulas de 6 diseños. 6 diseños por diseñador que está en competencia. Después tenemos nuestros invitados especiales que sí tienen más diseños. Que se presentan. Bueno, todas las cosas fuimos aprendiendo. De esa, podríamos decir, alianza, ¿no? Que se formó ahí entre Cataratas Day y la ruta del diseño. Sí, no, por eso siempre digo, la ruta nace como una consecuencia del Cataratas Day. Y bueno, en el 2020, justamente en la pandemia, tuvimos que hacer todo un rediseño de este desfile, que lo hicimos, de todas maneras, el mismo día, el 11 de noviembre, pero sin público y con una transmisión para toda la provincia. Bueno, y ahí ya quedó la transmisión televisiva también. Ahí también, exactamente. Este año va a haber de nuevo transmisión. Sí, 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 sí. Y bueno, así fue como se arma como programa institucional del Ministerio de Turismo. Porque, bueno, hemos ido creciendo, la convocatoria de cada vez era más grande, había como una capacitación previa para poder armar estas cápsulas, nace la incubadora de diseño también de la mano de Alejandro Zed, nuestro director. ¿Qué diseñan, por ejemplo? ¿Qué presentan? Bueno, cada año tenemos una temática. ¿Este año? Este año la temática es ecovisión, diseño sustentable. Ah, bien. Sí, la verdad que fue un desafío para ellos comunicar desde el diseño cómo podemos tener ese compromiso con la biodiversidad misionera. Así que también trabajaron el reciclar, reutilizar, las 3R. Así que es un desafío que se pone desde junio. He visto vestidos, he visto carteras, sombreros. Claro, porque el premio principal es embajador del diseño misionero. El embajador generalmente es un diseñador de indumentaria. Por eso tenemos una mención, que es la mención diseño de autor en accesorios. Ah, bien. Porque tenemos diseñadores que generan cosas increíbles, y más con esta temática. Van a ver una pasarela increíble este domingo. Y también tenemos en nuestra plataforma, de la misma manera que abrimos convocatoria para los diseñadores, también abrimos para las modelos. Entonces también de modelos recibimos mucho más porfolios, obviamente, que diseñadores. Y se elige la modelo del año del staff que nosotros tenemos. Ahora, perdóname que me engano el periodista ahí. A ver. Pero esos diseños, yo soy cero moda, digamos. No tengo ningún conocimiento del tema. Lo que no puedo es no apreciar las cosas que te llaman la atención por su calidad, por su elegancia, por su estética, una serie de cosas. Como decir, che, ni sabía que existía esto. Mi pregunta es, eso tan lindo que presentan los y las diseñadores en el Catarata Day, después, durante el año, esa gente le vende, es decir, la mujer o el hombre misionero. ¿Visten a la moda o las cuestiones confeccionadas por los diseñadores misioneros? O sea, hay una industria acá que, digamos, diseña, confecciona y vende. Bueno, este año hemos potenciado desde el principio de año. Hicimos foco en lo que es negocios, capacitaciones en negocios. Y trabajamos en lo que es showroom de autor misionero. Acercar un poco a la comunidad y al diseñador para poder... ¿Hay showrooms de diseño y confeccion misionera? Showroom de autor misionero. Porque antes te traían cosas importadas de Estados Unidos o de otros lugares, e incluso traían de Buenos Aires. Ahora ya tenés showrooms misioneros. Es del programa Ruta del Diseño y es un showroom de autor de diseño misionero. Al igual que la galería de autor misionero que hemos inaugurado también en el Ministerio de Turismo, donde le dimos espacio justamente a diseñadores, a emprendedores, a la gente del arte y los hacedores misioneros, para que puedan mostrar lo que hacen y a la vez también redireccionar sus QRs todos a los WhatsApp y tener una comunicación más estrecha entre el que quiere comprar y el emprendedor. Sabes que hoy me dijeron que se terminaron las tarjetas. Sí, ya me reclamaron hoy temprano. Y eso que lo pusieron ayer. Y bueno, la primera muestra también, se fueron las túnicas. O sea, hay demanda. Hay una demanda. La gente pasa mucho por ahí. Lo que pasa es que también uno ve la confección. Antes nosotros vinimos un poquito a sacar ese... Cuando hablábamos de moda hablábamos como algo muy frívolo. La ruta del diseño hizo que la moda y el diseño misionero sea al alcance de toda la comunidad. Primero que nada, movemos un nicho económico súper importante de todas las misiones, porque detrás de cada diseñador hay proveedores, hay un montón de cuestiones que uno a veces no tiene idea, como detrás de un desfile. Toda la comunidad que se mueve detrás de un desfile. Uno ve el final, hace un rato hablábamos con Luz de lo que es un backstage para armar todos estos eventos que venimos generando. Es una economía increíble que se va moviendo. Pero realmente nosotros sentimos que la ruta del diseño vino a romper ese paradigma, a acercar diseño a la comunidad a un precio que a veces es más accesible que algo de reventa, que compramos de estas marcas nacionales que trabajan en serie. Y estás comprando algo único. No es un trabajo en serie, es un trabajo de diseño de autor. Me gustaría que hablemos un poco puntualmente del evento de este domingo. Se va a hacer en el Falls Iguazú. Bueno, sí, tenemos un evento increíble. Quiero meter el chivo que ya está en las entradas a la venta en ticketmisiones.com. Lo pueden adquirir ahí para los que quieran participar. Pero sí. Con este cambio de estructura, como hablaba Marcelo también, para nosotros también es todo un desafío generar una pasarela, que es el show principal de este domingo 10 de noviembre, en el centro de convenciones del Iguazú Falls. Es importantísimo contar cómo también se gestó todo esto en un lugar tan maravilloso como es el Iguazú Falls. Bueno, 10 diseñadores van a estar en competencia. Dos diseñadores invitados, que uno de ellos es Gerardo Casa, que fue el primer ganador del primer reality que tuvo la Argentina en moda, que se llamó Corte y Confección. Hace mucho que Gerardo nos viene ayudando, colaborando con consejos. Y bueno, teníamos pendiente su visita a misión. Y en este marco se va a dar también la queridísima Daniela Piña, que viene de Corrientes. Y una gran cápsula de consagrados misioneros, lo llamamos, donde están embajadores de otras ediciones. Y el Midi Fashion Lab, que también venimos a cortar esa... Hablaban mucho de esa diferencia entre Midi y Ruta del Diseño. Bueno, este año entre los dos programas decidimos trabajar en conjunto y a la par, porque podremos tener características diferentes en el trabajo, pero una misma misión que es potenciar y visualizar el diseño misionero. Así que una pasarela, chicos, que promete todo. Y habrá cena también, ¿no? Un cóctel, un sunset cóctel, que a las 18.30 ya abrirá sus puertas. Quiero contarles que vamos a ser exactos 19.30 el arranque de nuestro desfile. Así que hay que ser puntuales. Por la televisión. Te corres en los tiempos televisivos. Te ordena la televisión, digamos, la transmisión televisiva. Exactamente. Alrededor de una producción de 50 personas, entre modelos, diseñadores, equipo de producción. Es un desafío enorme para nuestro programa, para el Ministerio de Turismo, generar estos espacios. Y este gran final de la Ruta del Diseño, porque si bien todo el año trabajamos, este gran final tiene una particularidad que mueve muchísimas personas. Y trabajamos para que toda la provincia y todos los que nos vean sientan que tienen, sentirse orgullosos de un gran espectáculo que van a ver. Sí, un gran evento generado en la industria, digamos, del diseño y de la moda de Misiones. Exactamente. Que también está creciendo mucho, ¿no? La industria del diseño de Misiones. Y bueno, tenemos que recordar que vamos a tener la música del DJ One, de la provincia. Ah, Guillermo Atencio, sí. Él musicaliza todo el desfile. Musicaliza el desfile, el post y el... Después hay una fiestita, un baile. Yo creo que se queda la gente... Un ratito ahí a ser sociable. Y hay fotos y ahí es donde por ahí hay devoluciones que los diseñadores también esperan. Y bueno, sobre todo la consagración de un nuevo diseñador. Buenísimo. Otro embajador. Ok, bueno, gente, no sé si les quedó algo... A mí me parece que es importante sí plantear, David, el nuevo contexto en el cual están ocurriendo todas estas cosas y donde la provincia de Misiones hace un gran esfuerzo, el sector turístico y cada uno de los sectores, porque vos pensás que qué tiene que hacer el destino Misiones, incluyendo especialmente el destino Iguazú. Las cataratas están, cuidamos nuestra selva, están las misiones jesuíticas, posadas, realmente se ha convertido en una ciudad que mucha gente quiere venir y participar y disfrutar. Está el río. O sea, tenemos un escenario espectacular. Pero hay que promocionarlo. Y la promoción la venía haciendo el Estado y la promoción la venía haciendo el ImproTour. Hablo de la promoción para atraer turistas extranjeros. Y eso cambió todo ahora, desde que, como dijo el presidente, no hay plata. Entonces, vuelve a poner en el desafío la creatividad del privado. En términos, che, fíjate vos lo que está ocurriendo. Bueno, nos juntamos para hacer esta promoción. Por ejemplo, está el tema de, es muy difícil que una provincia pueda ir por sí misma a una feria internacional de turismo. Pero el ImproTour, que es nacional, prácticamente no existe, no existe más y no tiene plata. Y la Secretaría de Turismo de la Nación tampoco. Entonces, ahora, que se junten, por ejemplo, las provincias con las siete maravillas naturales argentinas, que es algo que estamos trabajando. Bueno, una séptima parte cada uno puede pagar con el sector privado e ir a promocionarse, no sé, en la Feria de Turismo de España, que es uno de los principales destinos que nos visitan, o de Italia, o de Francia, o de Estados Unidos, que son los principales destinos que vienen de lejos. Ni hablar de Brasil, acá en Gramado, en la Fenasoya, ahora en Santa Rosa, en Asunción. Es decir, tenés muchos elementos de promoción que hoy obligan al privado a volver a ponerse creativo, a trabajarlo. Y se notó eso ya en la FIT en Buenos Aires. Se notó la presencia de muchos, más de 30 escritorios privados, los cuatro días a full. Y en un contexto donde el tema del dólar, que para nosotros es barato, va a ser que mucha gente vaya a vacacionar afuera, para el turista es caro, al turista extranjero. Y le cuesta mucho venir a la Argentina y con una aerolínea que está en permanente conflicto. Entonces, la verdad, el sector está remando en dulce de leche, como digo siempre. Pero bueno, va avanzando. Que son nuevos desafíos. Cambió la cabeza y acá nos adaptamos rapidito. Sí, el rediseño, el reaprender. Creo que somos expertos todos los argentinos y sobre todo los misioneros teniendo el escenario perfecto. Hay provincias que no, que están diciendo que íbamos a hacer. Y Misiones se adaptó y está... Como lo mencionaba vos, también lo mencionaba Luz, este año, todas las promociones, todos los privados que dieron su granito de arena para ser más atractivos. Y también pensando en la promoción del destino, lo que tratábamos en el programa anterior de Mesa de Turismo, que es la tasa turística para turistas extranjeros que se va a durar a partir del año que viene. Que ocurre en otra parte del mundo. Vos te vas a Barcelona, cuando vas al hotel te cobran la tasa. Para promocionar el destino exclusivamente, sí. Claro. A Venecia, a cualquier... Bueno, los grandes centros turísticos del mundo. Y Cataratas y Misiones es un escenario producto de Cataratas mundial. Te vienen chinos, japoneses, europeos, norteamericanos. Te vienen de todo el planeta. Bueno, eso está en sintonía con lo que está ocurriendo en otros lugares. Y de otras partes del país, con otros colegas de otras provincias, te dicen, ustedes la tienen re fácil. Sí, claro. Sí, pero bueno, tenés ahí un desafío también, porque justamente tenés a las Cataratas. Claro, ¿cómo le sacan el jugo? Tenés a Brasil enfrente que te quiere sacar. Ah, sí. Por una parte, es sí más fácil, pero también es un desafío muy grande, ¿no? Llevar adelante la promoción. Pero creo que se ha planteado un desafío hermoso para esta nueva edición de Cataratas Day. Y que van a disfrutar todos los que estén ahí en vivo. Y bueno. Allí estaré. Otra de las actividades que estábamos hablando en el marco de Cataratas Day va a ser una ronda de negocios. Se está organizando en la GAI, la Asociación Hotelera Gastronómica de Iguazú. En donde, bueno, se van a juntar los proveedores de productos con los prestadores de servicios turísticos, ¿no? Entonces, también se genera... Pero además los proveedores de productos misioneros. Sí, 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 claro. Y es muy importante decir, vos pensás que un hotel necesita sábana, lechuga, comida, no sé. Y qué más que tenerlo acá, digamos... Qué más que tener gente que sea proveedor... Agua. Sí, sí, sí. En esta ronda de negocio conectan entre ellos, se pasan su número, su agenda y pueden trabajar juntos. Está buenísimo. Entonces, bueno, esta es otra de las actividades que se va a llevar a cabo el lunes 11. En el marco de esta celebración. Bueno. Gracias. Gracias a ustedes por haber venido, haber participado. Gracias a los que nos vieron del otro lado. La invitación es para que nos reencontremos el domingo que viene a las 11 de la mañana a través de esta misma pantalla. Gracias nuevamente y que tengan todos ustedes una excelente jornada y una buena semana también. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.